Hola, estoy aquí con el doctor. Entonces nos estamos divirtiendo muchísimo remando en el lago. El nombre del lago, por favor. Es Julen Price. Julen Price. Este lago fue donado por la viuda de Moses Kahn, al igual que la maravillosa, magnífica propiedad. Y el lago está precioso, el día está maravilloso. Queremos invitarlos a que vengan. Son 30 dólares por la canoa y 20 por los kayaks. Y es espectacular. Estamos pasando una riquísima tarde de junio aquí en el High Country. Aquel descansa, el otro rema, y yo me divierto como siempre registrándolo todo. Documentando todo lo que veo. No sé por qué, pero salía así. Aquel descansa. ¿